La noche de Villareos La noche de Villareos La noche de Villareos Donde mi palo le canta Y al alba de los romeros Donde mi palo le canta Y al alba de los romeros Donde mi gente de palo Se vuelve loco perdido Se vuelve loco perdido Cantándole al sinpecao De su bien de rocío Se envió a mi palo le canta ¡Gracias!